La Copa de Fútbol Todo por Cali contará con la participación de equipos de las comunas y corregimientos del 2 de octubre al 11 de diciembre. En este torneo vamos a tener 356 equipos de toda la ciudad en diferentes categorías, categoría femenino de 16 años en adelante, categoría hombres 1 de 18 años a 35 y la categoría 2 de 36 años en adelante. Los futbolistas contarán con importantes incentivos. Al primer puesto se le darán 15 millones de pesos, donde al segundo puesto se le darán 10 millones de pesos, el tercer puesto 6 millones de pesos, el cuarto puesto 4 millones de pesos. Esta premiación va a ser en bonos o en implementación deportiva, se va a premiar también la valla menos vencida, se va a premiar también el goleador del torneo y se va a premiar el fair play, se le va a dar un millón de pesos al fair play. Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo viernes 23 de septiembre. Se pueden inscribir en la página www.todoporkali.com, allí está toda la información y hemos sacado flyers, hemos sacado muchos volantes para que la gente tenga la comunicación. También se pueden inscribir al teléfono 321-575-7373. Los equipos participantes recibirán dotación de uniformes, balones, hidratación y transporte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!